Mientras esto sucedía, el señor Donald Trump abandonó Corea del Sur y se dirigió hacia China, donde ya fue recibido, como ustedes verán, por Xi Jinping, presidente de China, pues el hombre fuerte de China, para llamarlo de esta manera, y ya comenzó su periplo, por supuesto, haciendo turismo en la ciudad perdida, donde, como ustedes ven, ya en China comienza a entrar el frío, abandonar el otoño y comenzar el invierno. Aquí va a tener, pues, una reunión importantísima entre el señor Donald Trump y el presidente de China, que acaba de salir de su congreso, de su 19 congreso, donde ha llegado a estar a la misma altura que Mao Zedong, y, pues, en un momento en el que Estados Unidos, no precisamente, está en su mejor momento de liderazgo. Así que vamos a ver qué pasa en el día de hoy y, sobre todo, mañana. ¡Gracias!